Bienvenidos chicas y chicos, ¿no les ha pasado que muchas veces es incómodo el mal olor en la basura o en el refrigerador? Ya sea cuando nos visitan o simplemente es algo molestoso Pues en este video les traigo un truco super fácil y económico para acabar con eso, así que bueno, vamos a comenzar Lo único que vas a utilizar es bicarbonato de sodio Vamos a agregar 2 cucharadas dentro de nuestro bote de basura y listo También puedes poner en un recipiente 4 a 6 cucharadas de bicarbonato de sodio y meterlas al refrigerador El bicarbonato de sodio neutraliza los olores, acaba con los gérmenes y bacterias debido a sus propiedades antisépticas Si este video te fue de ayuda no olvides regalarme un me gusta, suscribirte si eres nuevo y nos vemos para la próxima ¡Adiós!